¡Hola mis videos! ¿Cómo les va? Bienvenidas al canal, mi nombre es Stacy y el día de hoy estamos aquí nuevamente como cada sábado Haciéndonos compañía y como a ustedes les gusta y me lo han comentado mucho que les encanta este tipo de tours En donde nos vamos a compras, en donde les muestro un poquito de los productos que venden en cada tienda Y también incluyendo precios y dirección, obviamente Entonces pues esta vez también estamos aquí en el Makeup Store En donde ya les contaré que marcas vamos a encontrar acá Así que si les gustaría venir a esta tienda a comprar mucho, mucho, mucho maquillaje y brochas Y muchas cositas más que ustedes ya van a ver en este tour La dirección se la voy a dejar en la parte baja de la pantalla Si te gustan este tipo de videos no te olvides de regalarme un like Y también suscribirte a mi canal en el botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscribirse Recuerda que es completamente gratis Además también lo podemos ver en Facebook e Instagram Y ahí me pueden encontrar como Milado Beauty Y si tienen alguna sugerencia de un próximo video o de repente de un próximo tour No se olviden de comentármelo aquí abajo en los comentarios No se olviden de comentármelo aquí abajo en los comentarios No se olviden de comentármelo aquí abajo en los comentarios No se olviden de comentármelo aquí abajo en los comentarios ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Aquí estamos en el Makeup Store Y encontramos por aquí la marca Almeida Es una marca hipoalergénica Cuida muchísimo nuestra piel Y miren chicas lo que hay por aquí Estoy encontrando sombras Ah ok, aquí hay también paletas de sombras Hace un tiempo ustedes saben que mi piel es sensible Y estuve utilizando algunos productos Así es que los que yo podría recomendar y he utilizado son las sombras Que son muy bonitas Además también el removedor de maquillaje que también me pareció muy muy bueno Y la máscara de pestañas Que si bien no es a prueba de agua me ayudaba muchísimo a no bajar el rizado A ver, aquí vamos a hacer los swatches respectivos Creo que ahí se puede ver Y ahorita les voy a decir Qué número de paletita es Y aquí vamos con el tercero de ellos Ok, este es el trío 125 Y lo que me he dado cuenta aquí Es que viene con su aplicador Bien chicas y seguimos avanzando Y por aquí también están los delineadores Hay lapicitos para cejas Lapicitos para ojos Por aquí también veo que tienen las bases Aquí están Están de tapita morada Correctores Polvos Y estos rubores también Que a mí me gustan mucho Incluso mi mami y yo estuvimos utilizando A ella le gustaba mucho este de aquí por ejemplo Y les voy a dar un tono Es el 20 Nude Es un rubor de tono rositas Miren qué bonito Y también este de aquí Viene con brochita Ahí lo ven Y espejo Y de repente si les gustaría intensificar Un poquito más el look Pueden darle más pasaditas A este tono durazno O de repente si desean Un poquito más light Pueden tomar de aquí De la parte de arriba De este lado vamos a encontrar Ya todos los productos sellados Así es que vamos con los precios Por ejemplo Encontramos aquí bases de 69 soles Correctores de 55 Aquí hay otras bases Vamos a ver Dice 16 horas de maquillaje A 66 soles Por aquí también están los polvos A 66 Aquí hay otras bases Dice que es 4 en 1 A 66 soles también Y miren chicas Tienen varios tonos Luego por aquí también vemos Más polvos compactos Por ejemplo Este de aquí está A 66 soles Ajá Toallitas desmaquillantes Y esta es una de las paletas Que más ha llamado mi atención Dice que es la número 300 Mirenla Ahí está Vamos a abrirla Y vamos a ver qué tiene Ok chicas Ya abrí la paleta Y aquí me doy cuenta Que no solamente tiene sombras Y vamos a ver Cómo están pigmentando Uy Qué lindo Cómo están pigmentando Estas sombras Wow Aquí está la pigmentación Vamos a tomar un tono Un tanto más clarito Para poder ver Qué lindas están estas sombras Una más Una más Una más Chicas Qué bonitas están Estas sombras Qué linda combinación Miren Este es como un gris Bello Bello Y me doy cuenta Que no solamente Tienen este sexteto De sombras Sino también viene Con el rubor Que vemos De este lado Y acá viene Con los labiales También Y no solo eso Sino que aquí viene Con la brochita Y estas dos Esponjitas Esta es una esponjita Aplicadora Y esta una brochita Para poder aplicar Los labiales Y por aquí Están Qué son estos Ah Que son platicitos Estos están A 45 soles Aquí están las máscaras De pestañas Que les había mencionado Hace un ratito Y me resultó muchísimo Lo bueno es que No me bajó de pisado Y para mí Ya eso es un éxito Porque ustedes saben Que yo tengo las pestañas Súper súper láseas Luego Ok Acá están Los lapicitos Para las cejas Bien Y aquí están las sombras Que les acabo de mencionar Y estas están A 45 soles Miren chicas Hay que aprovechar Porque las de aquí Vienen con Si no me equivoco Esto es una máscara De pestañas Este viene con lapicito También encontramos Por aquí Delineadores Los delineadores líquidos Están a 45 soles Aquí también Hay delineadores En lapicito A 45 Y por aquí también Hay más delineadores En todos los tonos Marrón Negro Morado Ahora En cuanto a Red Blanc Miren la cantidad De esmaltes Que hay por aquí Miren Que lindos Estos son esmaltes Con gel Miren la variedad De tonos Que hay Estos de aquí Que bonitos Miren un paquete Que bellos Los de aquí Están a 20 soles Y los de aquí También están a 20 soles Y también Hay que ver Estos esmaltes De tratamiento Todo para Cutículas Para que pueda Sacar más rápido Los top coats Y por aquí Por aquí Por aquí También encontramos Más de A 20 soles Miren todos Los tonos Que hay Y estos de aquí Están a 17 soles Están los impaltables Los rojos Los naranjas Los borgoñas Los fucsias Y por aquí También están A 17 soles Y estos Si son Encarados Miren el brillito Que tienen Y seguimos con Revlon Pero ahora sí Ya entramos A maquillaje Y en cuanto a maquillaje Nuevamente vemos Por ejemplo Estos lápizitos Para los labios A 44 soles Estos son Retractiles Aquí también Hay algunos Labiales A 40 soles Que sé que son Lustrous Ah, ok De repente Debe ser solo Con un brillito A mí Me encanta Esta prebase De aquí Me he tenido nuevamente La oportunidad De comprarla Para que ustedes Saben que tenemos Como que ir probando Otros productos Pero yo les recomiendo Este de aquí Que es la número 1 Y está a 60 soles Luego vamos por aquí Aquí también Hay algunos correctores A 46 soles Y la verdad Que desde hace un tiempo Quisiera comprarme Estos labiales Que ven aquí Hay con acabado Metálico Acabado Mate Ustedes que dicen Chicos Los compro De repente Que estoy en la tienda Puedo aprovechar Y llevarme algunos Y de repente Hacer un video de ellos Contándoles Como me ha ido Que tal Nuevamente Encontramos Correctores Las bases Esta base También He escuchado Muy buenas Referencias Las color state Y está a 69 soles Y miren Hay toda esa variedad De tonos También esta de aquí Que es una base Y corrector De larga duración Y estos Están a 72 soles Y luego por aquí También veo Las máscaras De pestañas Bueno en cuanto A las sombras Miren chicas Tiene toda esta Variedad De tonos Aquí también Hay paletas Que lindas Estas paletas Nude Las paletas Nude Están a 59.90 Y aquí tenemos Estos famosos Cuartetos Estos están a 46 soles Wow Y aquí está Este brow kit Hay varios tonos Y son productos Para las cejas Como podrán ver Que también hay muchos tonos Y hay un producto Que la vez pasada En mis historias de instagram Les comenté Y yo lo he utilizado La verdad es que No recuerdo el tono Si no me equivoco Es esta de aquí La 106 Pero recuerdo Que me gustaba mucho Porque venía aquí Con el lapicito Y venía con el gel Aquí dice que está A 46 soles Así que ya saben Chicas Hay varios tonos Miren Aquí el 104 Aquí el 106 Y el 108 Aquí también Hay más polvos compactos Estos son los color stay Que prometen 16 horas Estos están a 66 soles Las paletas también Miren que lindas Las paletas Estos tonos Me parecen como Las paletas de Almeida Que también viene Con el sexteto De sombras El rubor Y los labiales Y bueno Estos de ahí Están a 69.90 Y por aquí también Hay rubores Chicas Miren estos rubores Qué lindos Y estos están A 54 soles Ahora Por aquí Hay una de mis marcas Favoritas Y ustedes saben Que es Milani Y dije que Milani Vino a Perú Porque ya tiene un año La verdad que no he parado No he parado de comprarme Muchos productos De la marca Así es que De aquí les tengo Muy buenas recomendaciones Y ustedes saben Que una de mis bases Favoritas Es esta de aquí La Conceal Plus Perfect 2 y 1 Yo soy el tono Medium Y el Medium Y si ustedes han utilizado Estos polvos compactos Me comentan Aquí abajo En los comentarios Qué tal es ahí Ok Y de este lado Tenemos iluminadores Y ustedes ya habrán visto En mis historias De Instagram O de repente Aquí en el canal También Porque tengo Maquillaje Con este candlelight Me gusta mucho Este producto Porque tiene como Para tomar 3 tonos Miren Ahí está Y también Los swatches Van a poder ver Qué tal pigmentan Y por aquí También hay unos bronzers Miren Vamos a poner aquí Qué tenemos Para hacer el swatch Y miren Qué lindos están Cuando hablamos De la marca Milani Hay uno de los productos Que en verdad Se viene a mi mente Y son estos rubores De rosita Yo la verdad Todavía aún No tengo uno De ellos Pero miren Estos tonos Son los que vienen aquí Esa Romantic Rose El Tear Rose Y el Coral Cove Miren Este tono Qué bonito Es un tono Coral bello Estos están A 54 soles Y creo que Los primeros productos Que tuve de la marca Si no me equivoco Fueron estos rubores Son los Baked Blush Y yo tengo En mi colección De maquillaje Y ya lo habrán visto También en un par de videos Que tenemos De colección De maquillaje Y se los voy a dejar Aquí abajito En la cajita De información Pero a ver Les voy diciendo Aquí está Yo tengo El Very Amore Tengo el tono Luminoso También que se puede utilizar Como iluminador Muy muy bonito Y este tono Coral Ok chicas Bajamos un poquito más Y nos encontramos Con máscaras De pestañas Y estos están A 44 soles Espero que no les dije Cuánto estaban Los Baked Blush Aquí está el precio A 44 soles Y por aquí Encontramos También Miren que lindo Cinturón 94 soles Y por aquí Ah este me encanta Y seguro ya me vieron Utilizando este producto En un maquillaje Que hice De araña 3D Para Halloween Y este producto Femi Infaltable En el maquillaje Cuesta 49 soles Por aquí también Está el tajador A 14 soles Ok y seguimos Con Milani Y aquí también Hay productos Que ustedes ya han visto En mis tutoriales De maquillaje Y también En Instagram Por ejemplo A mí me gusta Muchísimo Este de aquí Que te deja La piel Matificada Y reduce La apariencia De poros En tu rostro Está 62 soles Y hay otro producto Que también me gusta mucho Porque siento que Me sirve como primer Pero a la vez Me hidrata la piel Y es este de aquí El Prime Perfection Y en verdad Me gustaría probar Este también Que seguro te deja Como que una luminosidad Unas chispitas Aún todavía no lo pruebo Este producto Ustedes saben de que Me encanta La verdad es que Lo tengo ya Desde hace un tiempo Y hace que el maquillaje Te dura horas De horas De horas De horas Es este 54 soles Y lo aplicas Luego del maquillaje Como para que Justamente tu maquillaje Te dure por mucho más tiempo Y al igual que El Make It Last Tienen una presentación Que es el Make It The Week Y me gusta que te dejo Como que una luminosidad Un brillito Muy bonito Pero vamos a seguir Poniéndolo a prueba Y les cuento Que tal me va Ahora vamos con Este producto Para los labios Y ustedes saben Desde ya que Yo los estoy aplicando Incluso también En mis videos De organización De maquillaje Los han visto Y estos dos Son mis infaltables Y el primero de ellos Es este exfoliante Que justamente Lo aplico en mis labios Previo a aplicar Los labiales mate Entonces el primer paso Es exfoliarlos Luego aplico Un bálsamo Para labios Que huele Riquísimo Riquísimo Así que estos Son mis infaltables Dice de aquí Que es el Make It Clean Es justamente Para aplicarlo A tus labios Cuando ya han estado Maquillados Así que una vez Aplicado Productos Sobre los labios Los tiras Con una toallita Y te quedan Super super suavecitos Y por aquí Ah ok chicas Este de casa 44 soles Creo que les dije El precio Y este 39 Y ahora por aquí Tenemos los correctores Y ustedes seguro También ya vieron Este producto En un haul de maquillaje Que les grabé En donde les contaba Donde estaba comprando Últimamente mi maquillaje Y de todas maneras Mencione a Makeup Store Y yo soy el tono 04 Es el medium Este está 49 soles Chicas y el día de hoy Estamos con Cintia Cintia bienvenida al canal Hola como estas Estamos aquí en el Makeup Store Y queríamos contarles Cuáles son los nuevos lanzamientos Entre ellos Este hermoso labial Cuéntanos por favor De que se trata Este es nuestro último labial Nuestro último lanzamiento Es un labial Plumper Efecto Volumen en los labios Rellena y suaviza Hidrata nuestros labios El aplicador es de Felpa Lip Maximi Para la distribución Uniforme del producto Y su formulación Es ligera y cremona Lo bueno de este labial Contiene dos componentes Muy importantes Para nuestros labios Que es el Aceite de castor Más conocido como aceite de resino Que nutre y suaviza La piel de nuestros labios Y el ácido hialurónico Que suaviza Las finas líneas De los labios El acabado Que nos brinda Es un acabado luminoso Y vamos a contar Con nueve tonos En tonos Nub Rosa Y contamos Con un tono Holográfico Y ahora vemos por aquí Los Amore Shine Por favor Cintia Cuéntanos De qué se tratan Estos colores Tan pero tan bellos Te cuento Este es un nuevo producto De nuestra familia Amore Amore Shine Literally Color Es un labial líquido Que proporciona Un color y brillo Intenso En una sola aplicación El aplicador Es de felpa Suave Que permite Una distribución Uniforme Del producto Y nuestra cobertura Que es lo mucho mejor Es cobertura completa Contiene silicona Para un alto brillo Y un acabado brilloso Y vamos a contar Con tonos Nub Rosa Y malva Y rojo Wow Cintia Lo máximo En verdad Muchísimas gracias Por la información Ya saben chicas Tenemos dos super lanzamientos Aquí en el Makeup Store Así que ya saben chicas Por favor ¿Cuáles son los precios? Los precios Del Amore Shine Están costando En 44 soles Y nuestro último lanzamiento El Keep It Full Rising Lip Plumper Está en 46 soles Luego aquí están Los Metallic Mate Y por aquí están Los Amore Mate Y cada uno de ellos Está a 44 soles Y de este lado Tenemos los labiales Y estos son los de Barrita Y miren la cantidad De tonos que hay Entre rositas Corales Naranjas Rojos Vinos Y por aquí Encontramos Más labiales En fucsias Miren estos lindos colores Ahora que ya se viene El verano Y por aquí hay más tonos Aquí encontramos Un poquito más Ojizos Vinos Bronces Y qué lindas Paletas Ustedes ya saben Que yo tengo Esta paleta de aquí Y wow Hemos hecho los swatches Y ustedes mismas Se han emocionado Conmigo En las historias De Instagram ¿Recuerdan? Es que los tonos Son tan pero tan bonitos Y lo bueno Es que miren chicas Viene con una brochita De doble punta Y están a 49 soles Ahí pueden ver la variedad De tonos que hay Estos son un poquito Más naturales Luego aquí Un poquito más amarronado Aquí miren chicas Hay con un tono azul Bello Y por aquí también Hay un tono más rosita Morado De este lado Hay cuartetos Miren qué lindos tonos Estos cuartetos Están hermosos Milan Florence Rome Y Naples Qué bellos tonos A 59 soles Por aquí también está La prebase de sombras La verdad es que esta fue Una de las primeras Prebases que compré Y definitivamente De la marca Milan Me ayudó muchísimo A poder intensificar Las sombras Y que duren Por muchísimo tiempo Esta de aquí está A 34 soles Y wow Esta pomada Ustedes saben Que esta pomada Es mi favorita Yo soy un tono 03 Es más En el video de hoy Estoy maquillada Con esta pomada Y me gusta muchísimo Uno por el precio Porque por 44 soles Estás llevando La pomada Y estás llevando La brochita Y déjenme decirles Que esta brochita La verdad es que Sí vale la pena Y por aquí hay más Productos para las cejas Pero estas son En polvito Miren A 39 soles Y finalmente Chicas Miren Acabo de ver aquí Las brochas Y las esponjas De la marca Revlon En mi video de realización De maquillaje Han visto que yo tengo Este de aquí Y me gusta muchísimo Para poder hacer El baking Para poder aplicar Productos líquidos Y también para poder Aplicar productos En polvo Y una también De mis favoritas Es esta de aquí Y la utilizo Más que todo Para poder aplicar El rubor Me gusta porque Es bien pomposita Y te ayuda a tomar Súper bien el producto Y por aquí tenemos Otras chicas Miren que bonitas Estas dicen que Es para el contorno Esta tiene como Que una puntita aquí Luego estas brochitas Para el rostro Para la base Miren Y estas de aquí Son para los ojos Para difuminar Para poder hacer Un cat crease Miren que linda Esta de aquí También para difuminar Esta es para las cejas Y de este lado Para tener nuestras brochas Súper limpiecitas He encontrado aquí Este limpiador De brochas Y chicas Les paso el dato Está a 30 soles Y estos productos mencionados ¿Dónde los podemos comprar? Por favor Los pueden encontrar En el make and store Te voy a brindar La dirección Avenida Angamos Oeste 1263 Miraflores Y en nuestros Corners De los replay Y como cada sábado Esto ha sido todo Por el día de hoy Ustedes ya saben Que las diga quiero Y nos vemos En un próximo video Bye